Este es el Senado que paró esta medida. Ahora sí, si encima somos estúpidos y no reconocemos nada, indudablemente que la visión sobre esta institución, en términos de la sociedad, siempre va a ser negativa. En la política lo que importa es el mensaje, la señora ex-presidente debería saberlo. Hay un mensaje del Senado muy claro, lo deja sin efecto. Este es el contenido que vamos a votar. Es un mensaje político vigoroso, muy claro. Señor, señor Rosas tiene la palabra. Que respete, porque yo la escucho siempre con atención, así que que me respete. Señor y senador Rosas, tiene la palabra. No, estoy hablando yo todavía. Ah, no, pensé que... Yo no terminé. ¿Tiene usted uso de la palabra, señor Pichetti? ¿Qué tal es que me dejen terminar de hablar, que... No, no, tranquila, yo... Tiene uso de la palabra, señor senador. No, no se arrodillen, quédense tranquilos. Usted nunca se arrodilló. No, claro. Le ruego a los señores senadores que no dialoguen, por favor, senador Pichetto, termine su... Su orgullo es infinito.